Vuelta en frecuencia, ¿me recibís? ¿Cambio? Estoy claro, usa la tablet, estamos en la lancha ya en movimiento Me he recibido cuando bajéis del vehículo, me dejará cogerla, usarlo ¿No te dejas si estamos en movimiento? No, no te dejas Si estáis dentro del vehículo, negativo Vale, he visto, pues espérate No, no, sin prisa, sin prisa, sin prisa, no te preocupes Ay, señor Esa es tuya, ¿no? Padrino, yo no me meto en esa, ¿eh? ¿El qué? ¿El cuál? No he escuchado nada No oigo nada, ¿qué pasó? Repite que no oigo nada Vale, se cayó ¿Quién se cayó? Dante en frecuencia Como en taba sierra, que nos meteramos en 73.6 para coordinación interna Ah, pues no lo escuché ¿Quieres que esté yo en esa o...? Uy, va a ser más fácil este es tú Te... me meto yo ¿Cuál repite? 73.6 73.6 ¿Dónde estamos yendo? Lima en frecuencia No, no voy a gastar, no En teoría estamos... Ah, bien En teoría... Tenemos la munición de... Lima Delta, de Lima Sierra En 73.6 Sí, sí, estoy, estoy Yo íbamos a... Vale, perfecto ¿Cómo se llamó la ciudad esta? ¿No sale el nombre? ¿Tenemos intimidad aquí, los dos? Depende de las guarradas que quieras que hablemos Waterloo, ¿no? Padrino, ¿me necesitas en 73.6 o me salgo de eso? Eh, salte, salte, si quieres Repite, Padrino Salte, salte, si quieres No me oyes aquí al... ¿Detrás tuyo no me oyes, en serio? O sea, ¿no me oyes detrás tuyo aquí? ¿A viva voz? Un poco Un poquito Hostia Aquí me... ¿Estoy gritando? ¿Nadie me oyes? Renault, Renault Madre mía, Madre mía Entonces eso está siendo loco Puerta, ¿me recibes? Aquí, claro Vale, ya nos estamos aproximando a tierra Avisamos a Quebec Avisamos a Quebec Avisamos a Quebec Avisamos a Quebec Perdonad, ha habido una pasada de línea Pero estamos a tiempo Avisad, avisad Ah, avisa a Quebec Avisa a Quebec ¿Aviso yo? Sí, 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 tú Que veis, que veis Que de él te anunciamos 500 metros de la foca No, no os lo penséis Antes de que nos vuele por los aires, por favor Confirma autorización La Mónica autorizada para la foca Autorización confirmada Looper de... Vale, vámonos para adentro Vale, vámonos para adentro Adelante Escuchamos tu voz Abril Que no sé por qué país No me da Bueno, se va a hacer de noche Lo estáis viendo, ¿no? Sí Verificas que tenga alguien Las baterías de la visión de la turma La huelga y se asiente La huelga está presente Ahora va a hacer Sí Yendo al puerto Veamos Veamos Vámonos para adentro Acelerón Vámonos para adentro Puerta, ¿me recibe? Callejón, Diagón Vámonos Cuño Columna y orden de binomio Por la carretera para arriba ¿Me estabas mirando? Sí, estamos justo detrás de ti Todo el rato Sí, sí, estamos Vamos a... Uno en movimiento detrás de Sierra Repito, uno en movimiento detrás de Sierra Adelante Dos en movimiento Déjame delante Vamos a ir al pechote ¡Felgente! 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 ¡Sí! ¡Poneros guapos, anda! ¡Dare esperanza, chicos! ¿Vuelve la comandante? cuando estén listos que se ponen delante de mí para hacer la gestión de la numeración vale ahora señores cuando estéis todos listos delante del alférez que va a organizar acordar a la gente de la visión nocturna no se olvida nadie vale vamos a llevar el primero a sierra y de la que se espere vale entonces vais a tener que esperar un ratito pero es que esta gente de cabeza para descomprimir 25 metros cuánto la pregunta cuánto tiempo podéis estar abajo 20 minutos una cosa así 15 minutos pero no se han equipado allí estos yo la verdad que no sé lo que está haciendo yo uno preparado solo una pregunta que tenéis que yo tenía que cambiarme el cajón estamos rolleando padrino y esto sería si estuvierais delante de la cede aparte detrás mía detrás mía madre mía de alpérez o sea que es el día no me coloco venga columna puertas al final de la fila pero me pongo yo delante estoy organizando la numeración joder no podéis ponerse una columna normal y ya está de verdad no es necesario oye hacéislo fácil y difícil de orden de salto vamos a ver 8-6 para comunicación con el helicóptero que esté por la zona ya está reemplaza rostro si no vosotros o sea collado perdona aquí no está bien collado básicamente os vamos a soltar y vais a ir a vuestra bola absoluta hasta que volváis a cerrar firme cuando estéis en tierra firme con que me mandéis su padrina para saltar o meterse en la voz de waterloo o de napoleón completado venga numeración uno listo seis listo siete listo ocho listo vale ya sabéis que es uno abajo dos abajo tres abajo no bajando ni nada de eso de acuerdo hasta que no sepamos cuál es la numeración de la aeronave o sea cuál es el tipo de aeronave no vamos a saber por dónde vamos a entrar vale pero en cualquier caso tener en la cabeza que los 100 pares entran por la izquierda y los pares por la derecha siempre mirando a la dirección del morro del avión del helicóptero vamos a llevar una escolta de un indio vale que se quedará en la zona noreco para dar cobertura a tanto a sierra como a ustedes entendido vale ¿cuál de los little birds que tenemos aquí será? el de la derecha son de la derecha de aquí de la izquierda de aquí de la izquierda alfa aquí de aquí muy bien pues les dejo a los predispuestos hasta que den la atención para embarcar de acuerdo vale tiempo estimado para hacer el descansar la vista ¿qué? ¿están preparados para la salida? en principio sí pues si quieren vayan embarcando ustedes pónganse en en canal crew vale y tengas todo preparado para cuando lo veas o previamente al inicio de disparo vale embarcamos al little bird a la izquierda ya sabéis impares izquierda para por la derecha dejamos al médico que ocupe la posición del medio recibido uno marcando aproximándose a bordeo todo he marcado perdón 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 si no puedo ponerme no vamos a entrar si 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 podéis 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 llevar ah no quito fase 2 no espera podemos llevar a sierra a ver a ver por internet por donde la compañía yo ya te pasa para whatsapp para grabar todos fuera tenemos que esperar unos minutos formamos delante del cisterna El tema de la ocupación, no sé si... Una pista. Sí, sí, si consigue hacer la excursión de pie de sierra, pues ya tenemos los dos Líter B disponibles. Lo que tiene no es Cere. Le doy novedad que uno de los médicos, pero es algo hombre que lo decide que el otro de... Vale, no hay... Vale, pues hay Crestino Lima. No entras tanto. Vale, eh... ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Alguien no lo escuché? Pues sí. Vamos a ir el Díter B, probablemente. Ah, vale. Es lo que iba a sugerir. Lo dividimos y ya está. El Díter B, saltó tú, me llevó a Huertas y en el mío, y así hay dos Líteras separados. Vale, como quieras. ¿Lo dividimos ya, entonces? ¿Te parece? O sea, ¿es 100% confirmado cómo hacer eso? No se sabe todavía, porque tenemos que consultarlo con Rick y no sé si con dos Líter B y si un piloto en cada uno les va a gustar la idea. Ah, bueno, si son la hostia de pilotos allí. Como que nosotros, casi. ¿Por llevar la metodadora? Sí, sí, sí. Los suyos siempre son dos Líter B. Siempre. Por redundancia. Si uno es estrella, la operación puede continuar. Adelante, Alfa. Chicos. ¿Qué tal? ¿Vais en el SH? Al final, ¿vale? Visto, lo he servido Al final, si, no se lo he servido Es que no es right No hay gente No hay piloto Porque vamos con la cobra de escolta O sea, vamos tres helicópteros al completo Lo he servido, es un problema Cuando diga, subimos No, chico Bueno, vamos a ver Sí, estamos esperando a que Kilo despeje la cubierta Pero Kilo, que ahora es Alpha Que despeje la cubierta Si algo hay ahí, lo sacaré Sí, seguido Vale, al SH ¿Ya? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Dígame, buenas ¿Me han preparado? Estamos listos Vamos a darlo todo Vale, embarcamos en el SH, chicos ¿Cómo, perdón? Descubierta la operación Ah, vale Gracias Por favor Seguido de dos Eh, perdona, que estaba hablando Seguido de cinco Interrogo, ¿día un permiso para subir? Que no lo escuché Sí, sí, sí Sí, vale, vale Pares derecha y pares izquierda Dos arriba En referencia al morro donde estoy mirando yo Ah, vale, yo me iba a cambiar No cogemos ametralladoras A no ser que lo indica el comandante de la nave Sí, cogemos Ocupamos ambas ametralladoras Alguien quiere un bollito Alguien quiere, Nachos No he escuchado en ningún momento Uno dentro, dos dentro Eh, perdona, uno dentro Cinco dentro Eh, pit, tú eras el 6 Ah, no soy el 6 Ahora el 6 Venga, repito Uno dentro Dos dentro Cuatro dentro Cinco dentro Seis dentro Ocho dentro Ocho dentro Un jugador dentro, encima Cuento, contra abajo, señores Jefe de salto Que de salto Podemos recordar un poco el procedimiento Uy, perdón Que alguien le recuerda el procedimiento al rostro, vale Que estuvo en la radio de Quebec Vale, ¿me escuchas por aquí, rostro, si hablo así? Se le escucha perfecto Venga, vale, pues te comento Eh, cuando estemos llegando a la zona, vale Dirán lo de un minuto Cinco minutos Un minuto Treinta segundos, vale Y solo se dice Se empieza a desplegar, vale Y solo se dice Eh, cuando estemos abajo Es decir Uno baja Me dice uno baja Uno directo Ayer, que cuando empieza a desplegar Y cuando Python dice luz verde Bueno, creo que el jefe de salto O el jefe de salto Luz verde, luz verde, luz verde Uno, oído Empieza a bajar el primero Vale Y uno abajo Dos abajo Tres abajo Cuatro abajo Cinco abajo Y el ocho Que es el de la Último hombre de abajo Vale Y hacemos formación y cobertura Eh, recordad lo de Que tienes que poner Descender por la cuerda, vale En el láser ¿Perdón, Padilo? Que tenéis que hacerlo Descender por la cuerda En el láser Que creo que no lo dijiste Ah, no Lo de láser no lo he dicho Lo he dado por eso Vale Que hay que descender No con la rueda de ratón Vale Sino por láser Vale En el láser Menú de láser Eh Con el sistema de cuerdas Descender por la cuerda Pero solo cuando lo diga el jefe De... De... Vale No hagáis nada más Que la liáis Solo esperad la orden Perfecto Y cualquier duda Aprovechad ahora Las que sean Vale, eh Padrino Dime ¿Es posible que nos encontremos A la chupete En la zona del barco? Del destructor? Desconozco Vale, es que en el briefing Si ponía algo de... Yo creo que no es De que puede estar por donde sea Nada Creo que va a estar por París No suena Ajá Chicos, dentro del barco Eh... Mucho cuidado Y cada habitación estanco Tengan la preparada Para... Para hacer ruido médico A ver... Procibido ¿No ha escuchado eso, Quirón? Sí Vale, importante también Que todo lo que veis en el mar No tiene por qué ser enemigo, ¿vale? Podría haber náufragos, ¿vale? Que tengamos que rescatar Si lo rescatamos seguramente En nuestro camón Ganaremos información, ¿vale? O le podremos ser cargo de información Sí, pero de esa... Perdona, de esa parte Creo que se encarga a Sierra Nosotros solo vamos a abordar el parque No, digo por si los vemos Que no hablamos fuego La primera que veamos Alguien que esté lejos en el agua Una cosa más Eh... Cuando abordemos Si abordamos por la prueba Vamos directamente A... Al castillo A... A lo que es La sala de mando Ah, sí Si ya atrecemos por popa Pues ya limpiamos todo Pero... Pero si vamos por prueba Primero limpiamos eso Porque se supone que es la parte más importante ¿Vale? Ok Vale A ver, perfecto, ahora Eh, alguien tiene el micro abierto Puede ser que si yo esté mágica Vale, no No era yo, no era yo Vale, no era yo Recibido Recibido Es tiempo justo, eh No sé si voy a morir en esta operación, así que aprovecha. ¿Quieres? Si no quieres, no hables. Estoy alérgico. Que podamos pescar durante el camino, sí señor. Pilla un salmón, hombre. Pesca de rastro, es lo mío. No me cuentas tus técnicas en la discoteca, hombre, Robert. Bueno, estoy tirada, estoy tirada ahí, ¿qué es? Además, eso nunca falla. Se queda hasta el final cuando cierra, que solo están los orcos y los gnomos. No hay pilotos de lujo que llevamos, chicos. Podemos pescar durante el camino y todo, ¿eh? No. Ajá. Lo que voy a ver... lo que me temo es que va a haber... pa, 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 pa. De randimiento no vamos allá, jugado. Jugable. Hay vídeos, ¿eh? del tema de controles que te pueden ayudar mucho. Eh... va a haber problema porque somos muchos para dividir el juego. No sé si será por el juego. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No, a mí hoy concretamente, en las gafas nocturnas llevaban a una configuración distinta. Tienes que cambiarle la pila y ponerle una configuración nueva. Las ventas que me gustan, esas que se ven así como azulitas en vez de la pérdida habitual ¿Se entra de nuevo a la misión o no se está permitido eso? Si quieres que te hagas una hora los cambios Yo no, si es que lo tengo que cambiar, lo tengo que todo, listo Me ha caído la mano con la ventanilla, Python, se puede tocar el agua Me ha rollo, ¿eh? Tener el agua tan cerca, pero mola un montón Es una pasada Pues imagínate en una montaña a 1200 metros con un parapente dando un paseo A ver, ¿quién estaba por ahí? Rostro, ¿eh? Imagínate esto así Es que además es de las cosas que se me quedó pendiente antes de casarme, tío Pues está muy chulo, tío, y ya te digo, precio amigo Hablo con este hombre, si me lo quieres confirmar, hablo con él para ese fin de semana y te vienes Que es esta semana, básicamente Salirá en Jaén, te digo la zona si quieres después, ¿vale? Si salimos vivos de esta, pues tenemos algo que hacer de vacaciones Ya habéis visto cómo me ha quedado ahí el AK tunear Me he tirado hoy todo el día limando una pieza de metal, tío, porque no ha encajado al principio Yo lo hago con el taladro, ¿sabes? Tengo una lijadora blanda que son de algodón, ¿sabes? Y con el taladro lo le meto Tengo una limita que tenía de una navaja chica de vano, no se va, ahí Oye, te digo, con la pieza esa, con un rodillo de algodón, ¿sabes? Te lo va lijando muy suavecito, tío, y te quitas de esfuerzo Bueno, hombre, me he tirado ahí toda la mañanita Porque entre eso, luego ponerle lo de lazo Al principio le iba a meter, pero me hacía... Bueno, me chocaba con una parte... No está complicado, pero bueno, me la tengo ahí... Señores, nos estamos aproximando a la zona de operaciones, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta Hola, hola Ahora sí que puede sacar la caña, Python Bueno, ahora sí que puede aprovechar El Conexpo liado ¿Abrimos puertas? No, 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 no Se puede haciéndolo Yo y yo, ¿o no nos estamos moviendo? No, no nos estamos moviendo, imagino que estarán coordinando la operación, cuidado ¿Qué dice? ¡Está moviendo! ¡Está asegurando la zona! Estamos a la espera, estamos a la espera Está tanto el cobra como... Está quedado válido, ¿sabes? Estamos asegurando la zona Estamos haciendo las cosas como deben hacerse La gente, la gente Nos están limpiando el camino chicos, luego nosotros tenemos que limpiar lo que hay Hostia, hay una tortuga a la izquierda. Jodas. Lo sé, ¿no? La he visto, la he visto, te lo juro. Hostia, es verdad, Quirón, perdona, es que llevo una bragueta abierta. Es verdad que hay una tortuga. Tiene forma de tortuga de Tupichula. Gua, increíble. Gua, increíble. Eso explica muchas cosas. Ya lleva casquitos y todo, loco. Bueno, ya queda menos. ¿Estáis nerviosos? No, bueno. Vale, estamos a dos kilómetros y medio del objetivo. ¿Escuchan explosiones? No, ya no escuchan explosiones. Dio detonaciones de amedralladores, juegues. Hombre. Está la cosa calentita, ¿eh? Eso es el problema. Como el equipo de la tropa. El Cobra, ¿no? Sí. Ahí aparece. Está limpiando bastón al Cobra. Vale. No lo digo a ver desde aquí. Muchos barrotos en el heli. En el heli. Sí, por atrás. Vamos a estar por la izquierda. ¿Cómo no huele el Cobra? Ahora sí se le ha visto el fogonazo al Cobra. Es el Cobra, es el Cobra. Me da miedo ese bicho, ¿eh? En la última operación le cogí un poquito de yuyu. No, 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 no. Es un día intenso. Ah, aquí no le he visto la tortuga. Yo también la vi, yo también la vi, yo también la vi. Te crees que era mentira, ¿sabes? Está allí, está allí un poquito lejada, se está yendo, pero... Pues le pego ahora mismo una ráfaga que la quedo como un colador. El cabrón no deja la tortuga que no está sonando, ¿sabes? A la huerta si sigue ahí y cenamos tortugas, pero de momento aguantad, no hagas nada, hombre. Pobre tortuga, hombre. Pobre tortuga. Además, como le pegues con esos collados, nos quedamos sin cena. No estaba sabe a pollo, eh. También estaba pensando y no comemos como el enchufe con este. Vamos a ver, eh. Como el enchufe con eso, no... carne picada. Vamos a comer los peces antes de que bajemos. Una ballena, una ballena. A ver si vemos una ballena. Pues la tengo que ir colgando. Joder, Robert, cabrón. Mira, un atuncillo estoy viendo. De menos de 20 kilos, pero es un atun. Tres, aquí no, no sé. No voy a todo, por si acaso algo que se me salga a su. Prevenidos, entramos, eh. Prevenidos. Vale, chico, prevenidos. Último listo de pronunciación. Venga. Uno listo. Están listo. Tres listos. Cuatro listos. Cinco listos. Seis listos. Siete listos. Ocho listos. Es porque estoy listo y soy listo. O sea, por eso yo estoy listo, ¿vale? Vale, a partir de aquí, concentración, a darlo todo, y en lo posible un poquito de agilidad, porque no vamos muy bien de tiempo. Aú. Vamos allá. Aú. Aú, señores. Aú. Aú. Padrino, había que hacerse con el puente o limpiarlo del todo. Repite. Había que hacerse con el puente o limpiarlo del todo. Hay que limpiar todo. Vale, vale, vale. Hay que asegurarlo, básicamente, es lo que es nuestro objetivo. Aú. Los trocoyados son las fuerzas superiores que van de uno. El revuelo y pigo es de apoyo. Vale. Quirón y yo nos quedaremos siempre un par de pasos atrás para si hace falta atención médica. Yo, Quirón, me encargo de sacar adheridos sin carrastrar o portar, ¿vale? Todos por vosotros, chavales. Eh, una cosa, los que van de uno, no se queden parados en las puertas cuando vamos con entrada a una bailación, ¿ok? Lo único que les digo. ¿Puedes repetir que no te he bloqueado? Porque parece que ahora mismo hago un submarino. Qué guapo, tío. Puedes repetir el último mensaje. Tenemos dos tangos sin localizar en la cubierta, ¿vale? Así que cuidadito. ¿Oído con eso? Sí, sí. Oído, artillero. Que no se paren. Las entradas en las habitaciones no se queden quietos. Intenten entrar lo más rápido posible para que los de detrás podamos entrar también y dar soporte, ¿vale? Vale. O sea, que hacemos despliegue a fondo. De acuerdo, que lo despliegue delta. No queda, no queda, no queda. No queda, no queda, no queda. Eh, Python. Adelante. Vale. Pero bien, despliegue vosotros a las puertas, ¿vale? Vale. Sí, también. O visual, lateral izquierdo. Eh, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. 1, 30 segundos, perdón. 2, 30 segundos. 3, 30 segundos. 4, 30 segundos. 5, 30 segundos. 6, 30 segundos. 7, 30 segundos. Lo aterriza. Desplegando puertas. Venga, atento. Pueras desplegadas. Abajo, luz verde, luz verde, luz verde. 1 abajo 1 abajo 2 abajo 5 abajo 3 abajo Buenísima señores, muy bien es bueno Muy bien, gracias, buen trabajo Vale, 1, 2, colocados en las puertas 1, preparados para entrar 1, recibido 1, coordinado y adelante 1, abriendo 1, abriendo Venga, ya saben que estamos aquí, así que fuego a discreción 1, abriendo 2, 3, 2, quedaron más atrás Había una forma de abrir esta puerta, ¿cómo era? No, pero se puede abrir un cachito solo ¿Tenéis flash? Estamos esperando que está disparando con el lanzamiento Lo he recibido Robert, ¿cómo se ha cerrado las líneas? Perdona, tío ¿A qué te refieres? El que se abre con una mezcla de teclas que viene un montón de acá No lo he usado nunca Mételo en controles, tío, es que no me acuerdo las puertas Cachones, ¿cómo vais? Pueden ir entrando a la habitación principal Un momento porque creo que me he quedado sin visión y aliento Ahora, ahora, estoy de regreso Adelante ¿Estamos? Voy a abrir la puerta principal Vale, atentos Adelante ¿Estamos psiquiáticos? Entonces ¿Estamos? Gracias. Vale, pues cambiamos, venga, Payton conmigo. ¿Cuál es accesible? Que yo me metería detrás, no donde están todos los grupos. Estamos todos en una habitación, esto es peligroso. A ver si no le van a aportarla. Listo. Listo estar. Venga, con cabeza, señores. Vale, déjame. ¿Se puede entrar? Vale, Payton conmigo. Abro un 3, 2, 1. Estática, estática, estática. Cuidado, creo que hay una estática, eh. Todo tuyo. Venga, venga. A ver. Al fondo, larga, derecha. Está batido, eh. Alguien lo ha batido. No veo contacto. Vale, aturdeado ahora que entramos. ¿Lo tiras? Lo tengo. Cuando quieras. Espera, espera, espera. Déjame. Uno tomando iniciativa, entra uno. Hostia. ¿Te lo has comido o qué? Sí, sí. Me te iba a cerrar, pero no. Me dio tiempo. Entra, pues yo no veo nada. Sorry. No pasa nada. Cuidado, no os peguéis tanto que os tiran una granada. Espera, el compañero hacia atrás, el compañero hacia atrás. El compañero hacia atrás. Rostro, tu binomio está aquí tirado, eh. Buen tremando por arriba, eh. Tengo cubriendo la escalera. No. Tu vimos. Oh, no. Vale, cubro derecha. Cargo. El siguiente binomio que vaya subiendo. Ahí está conmigo. Ahí está conmigo. No. 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 Sí, sí. Oh, coño, qué susto me he pegado. Tu lado limpio, ¿no? No, no lleva a atravesar la puerta, eh, la de la derecha. Ah, espera, espera, una pregunta, ¿no nos entendimos o cómo...? Sí, pero era doblar la esquina, lo que no sabía es que la dirección de avance, eso perfecto. No sabía que querías que avanzara por la mía. Claro, o sea, yo pensé que ibas a avanzar por ahí, yo por aquí limpiábamos otro lado. No sabía que se conectaba esto después, pero era por saber cómo nos entendíamos. No, el backsteak bien. Sí, sí, no sabía que me estaba siguiendo, la verdad. Tenemos aquí a un líder del posible enemigo, que se llama... Jaikal, ya. Resupita, resupimos. Ah, limpio. Limpio, subimos. Minos míos, dos heridos. Nadie cruza el cola de pelotas. Se vean las caleras, se arriba del piso. Sí, bastante jodido. Cuidado, cuidado, déjame subir. Abajo limpio. Uno verde, subiendo piso. Cuidado, subiendo, ¿dónde está el...? ¿Dónde está, Robert? Arriba. Médico, prioritario, arriba. Espero... ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? Está muy, está muy chungo, ¿eh? Vale, hay que dejar un poco de espacio aquí al médico. Estamos un poco... Eh, no, 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 que está, está comprometido el compañero. Cerrarle los brazos. Dime. ¿Cuánto fase completada? Mmm... No está, no, o sea, falta una habitación, el puente. No está asegurado del todo. Vale. No se puede esperar, tío, tanto a... Porque tiene un montón de sangre aquí. Este es el puto Robert, está en el suelo, me cago en. Sí, es que está muy poco aquí. Solo falta la puerta esa. Vale, rostro collado. Atentos. Y tiene que ser... Tiene que ser súper preciso y rápido, ¿vale? Vale, espérate. Voy a bajarle. Debajo, debajo, debajo. Vale, cuando queráis. Adelante. Confirmar que está limpio el puente. Puente limpio. Vale, ahora sí, avisa. ¿Se hizo? Sí, sí, ya está limpio. Vale. Vale. No se puede. Vale. 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 Me he tirado fuera. Vale, he estabilizado al posible objetivo. Hay cojones. Tango fuera, Tango fuera, me ha dado. Tango en prueba, Tango en prueba. Abatido. El tiro me ha dado. Sí, 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 me ha dado en la cabeza. Vaya puntería, chaval. Necesito establecer algún puesto de mando a la antena. ¿Dónde estamos en la zona segura, padrino? Aquí no. ¿Dónde...? Al inicio. Vente. Paso, paso. Ahí está el líder ahí, ¿vale? Está arrestado y estable. Si no se ha abierto la herida. Ahí está, ya estás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ponte el rojo. Eh, cuando... Mira atrás también, que tengo la cabeza... No puedo dar. Solo falta suturar, creo. ¿Dónde cubre ahí? Ahí el... ¿Van a llevar casco de bromo? ¿Van a llevar? Sí, sí. ¿De carajo? Solo un disparo y me va a dar la cabeza. Voy a puntería. Vale, ya estás. Gracias. Eh... Aquí tienes a un... Un prisionero. ¿Hay que conectarlo ahora? Sí, yo... Le está capturado, ¿vale? Le puse a las esposas. Y... Esto es tuyo. A... Mira dónde estaba el pedazos... No, no, no... Pero mira que el que... bueno, el que me tiró a mí... eh... no se podría... Jajaja... A 5 metros y le clavé dos ráfagas de... No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues sí, la tiene bien visual. No sé si la tiene que comunicar también. ¿Tienes alfa localizado? Eh, no, no. Bueno, a ver. Creo que está en la cota 126. Al Sol Whisky. Veo por Android. Pero te he pasado a 76.8 en frecuencia adicional de coordinación con ellos, ¿vale? ¿Qué te pones tú? Pues te anunciaré a Sierra que abandonas para pasar a 76.8, ¿vale? Vale. Sí, yo me pongo en larga. Cuando estés cerca ya con ellos, te quedas en esa, ¿no? Ok. Lima Delta para Lima Sierra. Lo que no me van a oír, creo que estarán bajo. Mándale mensaje si puedes. Sí. Mando yo si quieres, entre el hombre. No, no, me encargo. Sí. Eh... Bueno, tú no eres el mundo, así que... Cuarta. Primer. Eh... Vete coordinando con los chicos para ir saliendo de aquí y... Bajar del barco. En una ruta. Vale. Visto. Y está la ruta marcada de... Whisky 1. Pero no vayáis, ¿vale? Solo bajáis del barco en principio. Bajamos del barco, perfecto. Vale. Un saludo. Ay, perdón, que estoy con Android. ¿Te vas a empezar? Vale. A ver, Capet... Vale de 1, 2 y 4. Bueno, 1 y 2. Eh... Vamos hacia abajo. Vamos a bajar desde el barco, ¿vale? Vamos a limpiar hacia abajo. Recibido de 1, bajando. Recibido de 2. Lo tienen. Lo tienen. Lo tienen. Lo tienen. Lo tienen. Vamos a buscar la zona más cercana hacia norte, ¿vale? Para poder bajar. A ver si te hubiéramos algún acceso o cualquier historia. Me dedico a bajar la persona a la cubierta. Bueno, vamos a tener en montaje de marcar sur la esaunción. Bueno, vamos a contar con unions que busca más de la vida. Vamos a dar un saludo. Así. Hay que saltar ya. Hay que saltar ya en el camino. Vamos a tirar una mamá. No, vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta con la posición de misión. Vamos a tener en cuenta con nosotros y bueno. Vamos a tener en cuenta con nosotros. Vamos a tener en cuenta con nosotros en consulta. Qué buen tiempo definita. Vale, ¿listo? Vale, sí, te digo, en 077023, WhiskyPapa5, no te lo memorices, es en donde creo que decías tú, WhiskyPapa5, no la veo, deja un momento yo que busque las coordenadas, ¿vale? 077, 023, 023, lo tienes por aquí, más o menos, ¿lo ves? Vale, sí, ahí están ellos, perdona, ¿me dijiste? Sí, 077, 023, ¿pero tenemos que ir ahí? Dile que mantenga, un momento yo, a... Eh, mantened. Vale, ¿puedes confirmar en tu Android que existen unidades desplegadas allí? Sí, ah, por otro, sí. ¿Confirmas? Sí, 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 cota 126, justo, están. Vale, el trayecto es largo, creo. Pero, pero, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que ir hasta ahí? Eh, no, no, no. Ah, nos ha pedido que nos regrupemos con Alpha, Quebec. Ah, vale, esto lo he dicho, Quebec, pues nada. 710 metros. Eh, vale, vale, pues nada, vamos por allá. No, no, eh, ¿qué es lo que te fastidia? ¿Quieres un desplegador? Que, o sea, se supone, según el planning, eh, es coordinarnos, pero no hace falta juntarnos para coordinarnos, entiendo. Pero nos viene de acuerdo. Ah, es simplemente cada uno una ruta, nos damos apoyo uno a otro y, pues nada. O sea, había una pérdida de tiempo ir hasta allí para coordinarnos, o sea, no lo sé. Atacar Renault, dices. Sí, nuestro objetivo es Renault con ellos, ¿vale? ¿Dónde está Renault? Eh, justo al Norwhisky de nuestra posición. Sigue la ruta nuestra de Whisky. Visto. Vale. Damos una propuesta y anuncia Alpha que cambiamos el plan, ¿vale? Eh, sí, dame un segundo. Eh, tú ves mi ruta, ¿no? De Whisky 1, tal, tal. ¿No? Sí. Vale. Pues, mi idea era ir por esa ruta, ¿vale? Que veo que es una cuota alta para nosotros, y podemos darle apoyos, y apoyo a ellos, y si quiere que entren, que entren ellos. No sé cuántos efectivos tienen, pero podemos darle apoyo a ellos, o entrar los dos a la vez. Es diferente. Vale. ¿Cómo voy por ahí arriba? Diles que mantenga, que no te va a dar tanta risa. Eh, mantener, mantener que estamos ocupados. Vale. Si ellos están aquí, nosotros, nuestro punto de regreso hace, es aquí. ¿Cómo los gestionamos para que se entienda bien? Porque no sé yo si... O si no, que avancen ellos hasta un punto intermedio para los dos, y que avanzar hasta allí para luego subir, lo que es un poco absurdo. O sea, un poquilla de tiempo. Vale. Hago eso. Mira, en cota 64. 64, perdón. En cruce. Eh, a ver. Aquí. ¿Te parece? A ver, 64. Visto. Que vayan ahí, y nos rompamos ahí. Que nos pida de camino. Vale. Sí, sí. Visto. Vamos, ponemos un rally point ahí, vale. Venga. Alfa, alfa, delta. R, sigo, delta. Vale. Hablando con mi lima, eh, parece que la más eficiente para emprender fase 3 sería que nos regrupáramos en rally point, alfa, delta. Visualiza en su mapa ver si tiene actualizada la información. Recibido de alta. Rail point alfa, delta. En coordenadas 0, 7, 7, break 0, 2, 9. Es correcto. Cuando estén a 500 metros de la zona, notifiquen por radio para evitar fuego, amigo. Nos ponemos en marcha. Nos vemos allí. Recibido. Vale. Vale. Adelante, Quebec. Espera. Tengo que esperar a la antena para... Sí, sí, tranqui, tranqui. Adelante, Quebec. Aquí, delta. No. 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 Estamos coordinados para los preparativos para facer. ¿Vale? ¿Vale? las comunicaciones son complicadas vale en transmisión me refiero vale no recesión entonces te he previsto que si te pido un parón o algo no deberíamos tener más comunicaciones con que ver pero para que se ha venido si tenemos que parar todo listo en dos metros del rally point notifícame para avisar alza vale por donde llegamos vamos a ir saliendo de aquí primero vale chico perdona ya bajamos coordinando con otro grupo no tenemos el tiempo está en nuestro contra ahora mismo claro claro si nos pillas más a subir los dos atacar optimizar nada más el tiempo tenemos un antiguo ahí coño se me olvidó comunicarte lo tío no me jodas para sí volvido tío y mira que diga que lo curarán loco se me olvidó a ver podemos dejarlo aquí que lo vengan a buscar vale dejando la cubierta voy a intentar gestionar con que ve que esto vale porque si no va a demorar un montón si quieres ir avanzando sí 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 justo justo ahora ahora venga vale uno hay una lanza ahí abajo pero aliada o enemiga enemiga pero vamos una nuestra vacía vamos para presentar una tierra en ella clasificando a verla dime no necesito la clasificación del antiguo para es que no sabía decirte dile que es un comandante del del parco es que no lo sé no lo tengo necesito luces químicas azules vale si es que no no tengo nada en mi internet me quiero gestionar la barra uno yo con vosotros vale vale venga mientras no os alejéis mucho de mi radio no daría el problema vale de la cara no 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 vale uno que me estaba diciendo que hay una lanza para poder aproximarnos a tierra vale he visto pues venga bajamos todos como quiero naz venga vámonos vale 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 Lo ha dejado aquí, material. Restringido el uso de láser. Repito, restringido el uso de láser. Orden de guerra. 8, 2, 3, 2, 7, 5. 3 dentro. Eh, Lima. Está completo. Necesitamos... Venga, venga. Pica dos, vi. Apache, Apache ha herido. El lincón se lo ha destruido. Sube, sube. Cuidado que no nos caiga gente Es enemigo, es enemigo Eso es enemigo, eh Más que más enemigo, cierto Vale, si quiere, no va a la propiedad Espero que se acuerde Vale, ya viene, ya viene, tranquilo Cobertura, cobertura No me preocupes, ya viene Cuidado que hay hombre en el agua, eh, al acercarnos cuidado Cobertura con la metralla Alfa para Delta Adelante, Asma Informo, estamos moviendo hacia la posición Pero nos estamos encontrando con varios tangos en el camino Puede que nos devolvemos Repita distancia desde Rally Point Si Vale Falta Python ¿Cómo? 400 metros ¿En lo que? Correcido 400 metros, en las ventas, en el camino A operar hasta 500 metros todavía Yo me he visto Padrino, pasa la frecuencia de coordinación 768 Delevo el control por ahora a ti sobre Alfa, ¿vale? Vale, he visto, ¿ya vienes? Negativo, negativo No, la embarcación esa me queda un poco lejos No intentaré nadar o hacer algo, ¿vale? Aunque me lleve el helicóptero Te la deja medio camino, Paimon No, no, de verdad, ya me apaño yo No te preocupes A 100 metros menos de la escalera Vale Vale Que no hace falta, en serio, agilizar vuestra operación Si el tiempo está justo Seguro, vuelvo, capitán Segurísimo Rally Point Alpha Delta, ¿vale? Venga Venga, vas a ustedes primero Que, bueno, viene collado Ahora os sobrepasáis y ya está Venga Te informo, Alpha está encontrando tangos por el camino Así que he preferido lima Recibido Ya habéis oído, señores Se encuentra a 400 metros del Rally Point Recibido, ya me encargo de la comunicación Buen trabajo Venga, señores, vamos Ya habéis oído, eh Eh... Puede haber tangos por la zona Mucho ojo Vale, lo interrogo Eh... ¿Pasamos por la escuadra o...? Uno sobrepas Sobrepas a uno ¿Visto? ¿Cómo que...? ¿Perdón? Hay una escuadra marcada La... 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 ¿La batimos o...? Sí, sí, o sea Vamos a ir de camino Al... punto de reunión Y lo que veamos por el camino Abatimos Algo por delta Adelante Aquí le llamo a delta Eh... la tripulación había saltado del helicóptero Y en forma delta ¿Tienen algún... Algún activo que esté en la playa todavía? Afirmo, tengo a un compañero en... En... exterior del barco Recibido Los demás estamos avanzando en el punto de reunión Los demás estamos avanzando en el punto de reunión Directamente a RP, ¿no? Sí, sí, sí Y para allá directamente Recordad no usarlase bajo ningún concepto Listo Audio helicóptero aliado LIMA DELTA LIMA DELTA Informo que estamos a 200 metros del punto de reunión LIMA DELTA Para bajar el brillo de la nocturna No, 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 no No sabía que lo iba a hacer No sabía No sabía Por eso es mi segundo No sabía No sabía Es que me he puesto la del color azul Y... Y... Y cárcel La tengo estándar Y se ve súper brillante, tío Sí Y no me acordaba la tecla Hostia, se me escandaló No sabía Sí No sabía No sabía No sabía Venga Nada, por qué estaba hablando Uno en rally point Recibido, buscamos coberturas Si hace falta, se trincheras las hemos Y... Esperamos a... Alfa Vale, informo a Alfa que estamos en la posición A la espera Tango en frente, tengo múltiples tangos en frente Tres tangos, Mavi, doce, o ciento cuarenta, su whisky Cuatro tangos Vale, a cubierto y a darle caña Verificar que son enemigos Antes de... El costero se ha estrellado Vamos a llegar por su cierta ¿Dónde está? ¿Ha caído? Silencio en radio todos ¿Dónde está? ¿Python? ¿Qué ha pasado? En la playa, deja que diagnostique Y te informo, ¿vale? El piloto se ha estrellado Estamos aquí, ahora te diagnostico, continuar la operación ¿Necesitáis médico? Afirmo Médico, para abajo Al inicio de la ruta Vale, cuidado porque vais solos, ¿eh? ¿Me separo de Kiron? No, vete tú con él Por si acaso Venga, rápido Vale De Lima Delta informo De que hay multipestangos en el punto de reunión Dirección Sur Whisky Sí Lo he servido ¿Cómo lo llevas, Payton? El rover ha caído, ¿eh? Estable Joder Estabilizarlo, estabilizarlo como sea Vendaje, que no sangre Y vigilarle el pulso El resto cubre ¿Alguien está con un rover? Estoy en el centro, estoy en el centro Vale, vale, vale Ahora no podemos jugárnosla mucho porque no tenemos médico Voy a comentar como sea Es que me dio gusto en la cabeza, hijo puta Sí, sí, pero es que justo no me dejaba moverme No sé por qué Venga, te ayudo, P-Wall Y ahora no nos vayan a flanquear, ¿eh? Estoy estable, solo me falta quitarme Te ruego, Payton, por si tienes salto Alfa para Delta Había dicho que estaba cerca de una orilla Aquí Delta Estamos en la costa Me informo Delta Nos estamos acercando por su sierra Nos ponemos marcador IR para distinguir aliados Recibido Recibido Eh, perdón Me informa Alpha que se van a poner IR y vienen por nuestra sierra Listo Camino estoy Payton Recibido Tampoco todavía, ¿eh? No sé qué va a sonar A ver, Tampoco corre a la izquierda Ahí, Tampoco corre a la izquierda Ahí, Tampoco Ahí, Tampoco Ahí, Tampoco Ahí, Tampoco Cuidado Cuidado porque en esa dirección vienen justo Alpha Alpha, informo de que de la dirección de donde venís están los tangos, tened cuidado Recibido Delta ¿Cómo va, Alfred? Estable, se ha atendido el médico ¿Y los pilotos? El piloto está también vivo Veo un movimiento, puede ser aliado, atentos Aliado, confirmo, aliados ¿Cuál es el movimiento? Confirmo que son aliados en 200 grados Sur, o sea, sur, aliado sur, descendiendo Mira, 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 volviendo Lima, informo de Python, se incorpora con sus trozos un piloto ready Recibido Recibido ¿Puedo colocar mi baliza para que nos vea, agentes? Eh, ponte IR y ya está Recuerda que el enemigo tiene también De todas maneras, ellos saben que tenemos que reunirnos aquí, con lo cual tienen que venir aquí sí o sí Si ve los láseres, supongo que también verán las balizas No, no, láseres no se puede Ellos saben que tienen que venir aquí sí o sí y saben que estamos aquí ya Si, 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 si lo he comunicado yo por radio Vale, no te la veas toda, que hay poca Adelante, adelante, Alpha Una esfera Vale, los enemigos venían justo de donde habían venido ustedes Que lo habéis visto los cuerpos ahí Y parece que ya no vemos nada más Eh, te comunico, ¿cómo vamos a hacerlo para ir a por Renault? Eh, pues no contamos con Fostro Porque aunque hay una aeronave aliada Y vamos a correr a ello Creo que la mejor zona sería por de A ¿Tú ves mi ruta? Eh, waypoint 3 Sí, 2, 3, 4 Vale, eh, para mí es la más viable Y porque tenemos altura Eh, lo mejor es lo de A Nos estamos acercando a vuestra posición por el camino de Sureco Como vais a ver de frente Eh, vale, repíteme el último que no oí Que sí, que sí, tu ruta me parece bien rodeado Y una vez veamos contacto con la zona Con la compañía blindada Los vehículos, los carros estén o no estén tripulados A batirlos, o sea, empezar a usar RPG Y a batirlos para evitar el que puedan salir Y hacerse las fuerzas Vale, perfecto Eh, bueno, tenemos el tiempo en nuestra contra Con lo cual aquí paso ligero Con cautela, pero paso ligero Así que si quieres, vais en cabeza Venga, cuando queráis Vale, 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 está bien, ¿no? Sí, estoy estable, pero... Amarillo Aquí, donde tenemos al rover amarillo, vale En cuanto pueda Nos acercamos por Sur Vale, para Delta, señores Vamos a detrás de Alpha Y... Dejando un espacio entre... Entre los dos ecuadoras La ruta a seguir es la nuestra, vale La marcada Whisky 2, Whisky 3 He recibido de 1 Eh... He recibido de 3 Piloto, vaya con Python de Binomio Me quedo solo Está en frecuencia, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Vale, vale, es todo tuyo Putada, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, el piloto sabrá más Yo sé que acabo en el agua y casi me ahogo Bueno, bueno Venga, venga, ahí estáis moviéndose Sí Venga, vamos Sí, sí, venga, detrás de ellos Venga, venga, detrás de Alpha Vamos Uno movimiento 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 Adelante Adelante Vamos Vamos Recordad, uno Vamos a mantener unos 50 metros de distancia entre Alpha y nosotros, vale Aunque sigamos nuestros halfway points Algo para delante Algo para delante Ahora echa la cuerpura de la cara Adelante Imagina Venga Venga Vamos imming amp A B ¡Suscríbete al canal! Espero que el enemigo no la robe, no la pide para ella, más si no van a coger la frecuencia o algo. Espero que el enemigo no la robe, no la pide para ella, más si no van a coger la frecuencia o algo. Movimiento 1. Dos movimientos. Dos movimientos. Más fasa detenido. Más fasa detenido. Alfa, por Delta. Adelante, Alfa. Informo que estamos en Waypoint 3, pero aún así no tenemos visual de objetivo redout. Vale, me reúno con Zulima. Lo hacemos. El Más fasa detenido. Bueno, no se ve nada, ¿no? Esperad, esperad. Ya, no se vea este lado de ellos, pero no. Sí, vale. ¿Tú tienes alguna T, no? A ver si veo una T por ahí abajo. Vale, te... Te abres tú, si ves el mapa, te abres tú por aquí. Vale, una cosa así. ¿Y yo por aquí? Atención, habitamos a... ¿Cómo? Como Oliver. O sea, estoy marcando con el dedo. O sea, una cosa así. Tú por aquí. Y nosotros por aquí. Con esta zona. Venga. Vale. ¿Vamos nosotros en línea de renta, entonces? O sea, abren un poco más ustedes. Bueno, o sea, nosotros quedarnos con esto de aquí. No se ve que tienen visual, pero... Están en dirección a la zona que se nos va. Bueno, que los windows deberían estar en... ...segundo, pero... ...la logística de esta zona ha sido... ...los existen de falta, y no se vea que se pregunte a los... Vale, pues... Lo y yo, nos ponemos todos en línea de tiradores y vamos bajando. Cortéla. Alfa, habéis los minutos ya cargadores. Vale, voy a informar a los míos. Vale, línea de tiradores. Vale, Delta, nos vamos a colocar en línea de tiradores... ...a la izquierda de Alfa... ...y vamos a ir bajando hacia el punto Renault. Vamos a... ...como el Intel no es muy... ...no está muy claro, vamos a ver si quedan vehículos o no. ...no sabemos lo que hay. El AT que se esté preparado, por si acaso. Dirección Whisky en línea de tiradores, chicos. Claro. Aquí unos... ...múltiples tangos en la pista central, ¿vale? En el caderno. Dime. Vale, yo intento. ¿Me vas? Vale. Venga. Venga, perfecto. Adelante. Venga, aún nos preparamos en línea de tiradores, chicos. Vale, me... ...hacemos miro mí otra vez. Se va a agarrar. No, no. Eh... Vale. Pepe, pepe, pepe. Venga. Vamos. Vamos avanzando. Vamos, por ahí. Una estación aquí. Sí. Un movimiento. Tres en movimiento. Tres en movimiento. ¿Cuándo quieras? ¿Quién más alfa? Cuando quieras. Ocho. No. Dos adelantes un poco... Ocho. Uh... Chico. Mantené. Toma un segundo, alto. Alto, alto. Dos recupera la línea. El problema es que estábamos avanzando nosotros y el otro grupo, ¿no? Sí, sí. Por eso, mantené. Paletario, estoy viendo explosión en la zona de operaciones, cambia Vale, nos movemos Uno de movimiento Repito, acabo de ver una explosión en la zona de operaciones, padrino Ya sabes, parecía una bomba Lo informo Informo, Limalfa, perdón, que ha habido una explosión en el objetivo No ha habido una explosión en el objetivo Recibidado Cuidado, nos estamos mezclando mucho, intentar ir más a la izquierda, porfa No abrirse más a la izquierda Si nos abrimos más a la izquierda uno, nos quedamos sin cobertura Tenemos la parada enfrente Perfecto, aprovechar la pared Dile que negativo, dile al alfa que negativo y que comunique a que ves que se ha ido directamente el solo al helicóptero, al SH ¿Hablas conmigo? Sí, sí Me han dicho y no he escuchado nada No, es que ha preguntado que beca alfa si está el piloto con nosotros, pero bueno J-Ray se habrá encargado de seguir el procedimiento, no te preocupes Láser, no, negativo Había un tango tumbado antes del muro, lo he abatido Cuidado al avanzar Vale, en táctico, avanzamos en táctico Bueno, nos quedamos tuyo atrás Venga, avanzamos en táctico y todo lo que hay vamos eliminando LIMA DELTA, informo de que hay... Cuidado, la parada derecha, la parada derecha, los múltiples tangos Delante, delante, el peito En el suelo, están tumbados No me he caído Están tumbados en el suelo, ¿eh? Militario, para LIMA DELTA, están tumbados en el suelo, ¿vale? Tened mucho cuidado Una pared Recibido, venda Sí, 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 no me han dado Sí, vale, vale Pongo estos riquetes Hay que tocar al pared, me lo llevo a la pared, ¿vale? Sí, hostia Cuidado la granada Me lo llevo a la pared Venga Te cubrimos Está Kiron aquí, ¿eh? Donde diga Kiron, donde diga Kiron Uno abriéndose horizontalmente por la izquierda Vale, no avanceis Mantenemos el muro hasta que el compañero esté atendido Cubrido el sector izquierda Tenemos que estar espalda con espalda al rostro Estamos cubriendo la izquierda, ¿no? Ok Es copiado Vale Vale ¿Python, cómo va Robert? ¿Python, cómo va Robert? En farmadoc Kiron, perdón Kiron, cómo va Robert? Sí, sí, sí Vida subluida, pero no está grave Bueno, hay copiado, avisa cuando esté listo el resto Seguimos limpiando Apoyada a Payson y Padrino, apoyada a uno Nosotros lanzando granadas Ahí estamos en la ventana Abatido uno A pelear aquí, ¿eh? Sobrepaso y me pongo aquí, ¿vale? Ahí están con G, cuidado Se están moviendo Vuelvo con Kiron Sí, sí, sí Vale, vale Le pongo tú a la izquierda Venga Están saliendo de la casa Adelante, Alpha Informo, Delta, Alpha ya está en la zona Negativo para el uso de explosivos Repita mensaje Estoy jaos, Zenandro, ahí para evitar el fuego brusado Que está ahí justo en la línea Una de la zona negativa El uso de las granadas El edificio está tocando un muro Se limpia, desinterrogo Alto lanzará nada Que están entrando Alpha por esa zona Ok, recibido de uno Muro interrogo a mi limpia del edificio Con el que tenemos pegado Uno está afuera En la zona izquierda Creo que está dentro otro Cuidado con los exteriores primero Vamos a intentar cubrir también Los compañeros que están llegando Están ya con la línea izquierda Aquí me da Uno entrando Robert Verde ¿Mantenemos la línea o avanzamos hasta alfa? Estamos dentro del complejo, podéis entrar ¿Complejo te refieres al edificio en el que hemos tocado muros? Sí, sí, afirmo, está la puerta abierta y estamos dentro, está seguro Entra Vale, no quiero fuego amigo, cuidado con los compañeros de alfa Gracias por quitarme la visión Nosotros para Delta, informamos que nuestra zona está limpia Recibido de alfa, nosotros estamos limpiando el complejo y está limpio también Salimos del complejo ¿Se han puesto marca de tanques, tío, en el complejo? Ni idea Sería de antes, pero no hay ninguna Alfa hasta los edificios de enfrente, ahora Recibo fuego externo, dirección eco Damos apoyo Eso es retaguardia Delta recibe fuego desde eco Comunicada alfa Está comunicado Confirmo en ellos retaguardia Nos está entregando por la retaguardia Recibimos fuego desde eco, retaguardia nuestra Recibido Vale, está avanzando con nuestra izquierda por el norte, ¿vale? Para repeler Lo cual creo que es un poco un error, porque nos deja ahora otra retaguardia sin cubrir Nos hacemos fuerte aquí Cierro puerta Alfa, compañero que ha ido de uno de sus hombres Hostia, el alférez Alférez caído, alférez caído Parece que la amenaza tierna está batida Tengo al alférez Raúl caído Me encargo Lo llevo dentro del complejo Hostia Prioritario, prioritario Hay un otro compañero aquí caído Al lado del complejo La parte izquierda No saliendo, el camino Es drive Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate, nos meten Todo tuyo Si necesitas ayuda No, tranquila Vale, ya he informado a Sergio Va para allá, ¿vale? Para encargarse de la gestión de sus hombres Recibido He contado dos No que haga recuento Lo tenéis ahí, comunícáselo a Sergio Pregunta por ahí si necesitan apoyo de nuestro médico Para no moverlo Sergio, son Prioritario, prioritario Son Interrogo Prioritario, son Tienen dos hombres caídos No sé si hay más, ¿eh? He visto dos Drive y el alférez Copy Vela, móvete la nave Prioritario Tenemos a Vela y a Raúl Caín No sé si falta alguno más Recuento y tú verás Pues Drive No sé, que no sé cuántos Yo he llevado al alférez Drive creo que también lo han llevado dentro Eh, Padrino, pide apoyo del automédico Negativo, Drive ha caído Buah, ha caído Drive, ¿eh? Su médico es Vela Puertas Está ahí abatido Tenemos a Drive aquí Está, está Vela con nosotros Ha caído Drive Buah Joder, qué putada, tío A ver si puede descubrir al alférez Los demás que no están haciendo nada Cubrimos sectores Están con reguladores No, no me ha dejado No pasa nada Qué putada, tío Yo a Drive no lo había visto Pero es que vi que a EF alférez Está muy jodido, ¿no? O qué Hay que llevárselo, ¿eh? Al cuerpo Bueno, yo voy a hacer pasadita ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora vamos poniendo Alfredo, ¿dónde estás? Aquí, a tu izquierda Hostia Mira que vi el punto aquí Pero no te había visto Si quieres comunica ya a Kebet De la situación Y en principio esto está Para ser limpio Hay audio de un tanque por ahí O de un vehículo Confírmame ese audio Espérate, espérate A ver si no he encontrado algo Creo que el audio viene de Whisky Me da sensación de que hay un tanque Hostia Atento, atento Tenemos fuego exterior Buenísima Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí Pero sigue estando el audio por ahí Robert, prevenido Prevenido Yo es que, bueno Padrino, no te he dado, ¿no? No, 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 no Yo es que estaba descubierto Porque no copiamos los dos en el árbol Y... Lo siento si me he cruzado Pero es que no me quedaba otra No, 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 no Está bien ¿Por dónde venía? Norte, ¿no? Por la izquierda pura No, no, pregunto No sé, yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo he escuchado el... Yo he escuchado el audio No sé Tú lo has batido Yo no sé de dónde venía Pero me sonó norte Sí Estaba ahí detrás de un árbol Joder Vale, precavido es porque Parece que siguen llegando tangos, ¿eh? Me he encontrado un tango en el norte Vale, estoy a la espera, Lima De que me comuniques Que puedo hablar con Kebe Para finalizar fase Vale, si Rostro me puede confirmar El audio ese A ver qué es lo que es Está el audio Pero no hay visual En principio yo pienso que Viene de Whisky Y me da la sensación De que es una oruga Pero no tengo nada de visual Puede ser Los Aliados Creo que Hotel está ahí Está aquí al lado Vale, Python Si quieres informar ya De la situación Y listo Conforme Veo fuego Dirección Sur Sí, sí La zona donde escuché La oruga Veo trazadoras Trazadoras por detrás Repito, veo trazadoras En dirección Sur Whisky Sobre 231 Esa loma Hacia una base Que hay en lo alto 230 ¿Escuchaste a la arena? Sí, sona París, ¿no? Por ahí hay un vehículo Aliado Que lo veo yo en el Blue Force ¿Cómo van los caídos? Drive cayó Y ya se le ha dado Sepultura Y hemos marcado Su posición Para postura Posterior recogida Y al hacer El Raúl Mayor Está siendo tratado Recibido 5 metros De marcha 600 metros Sí, hay que esperar Que se levanten Bueno, rumbo 248 Si no, nos lo llevamos Voy a preguntar Al médico Paso 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 ¿Qué le queda? Bueno, como se puede usar Tiempo estimado Desconozco Vale Era por si Podemos ir llevándolo No tiene nada que Lo que tú digas Tenemos que Tenemos la orden De movernos hacia París Que está a unos 600 metros Tiene un minuto De semana Recupera Pulso Nos vamos Y se queda con vela Vale Espero tu señal Ay, pulso por fin Ay, perfecto Su puta madre Aleluya Hombre Alferes Qué alegría Tengo una mala noticia Alferes Estás quedado sin polla Sirvo para Romay Yo voy a hacer La obra de esa De Romay y Julieta Has perdido Has perdido Un hombre Tranquilo Tranquilo, no llores Alferes No pasa nada Sé que Sé que le ha afectado Pero ¿Qué te pasa, Padrino? Que has perdido un hombre Te lo comunico Que has perdido un hombre Ah, no te lo he escuchado No te lo he escuchado No te lo he escuchado A lo mejor se me cortó el micro No, no, no La circulación El pobre ha caído, ¿vale? Le hemos Lo hemos enterrado ¿Tenéis chapa? Sí La he cogido Y el cuerpo está ahí Ahí atrás Y el cuerpo está puesto Y marcado Y marcado Para su posterior recogido El cuerpo va a ser difícil No, no Lo dejamos marcado Y ya Cuando lo consideren Lo venimos a buscar Hay que moverse Por orden de queved Hay que moverse a París ¿Vale? ¿Habéis conseguido Su radio? ¿O no? No Justo Estaba poniendo la bolsa Y no nos dejaba sacarla Vale No pasa nada ¿Qué misión ¿Qué tenemos que hacer? Eh Lo hemos completado esta La fase 3 Y ahora hay que dirigirse A París No, 600 metros 700 de nuestra posición Vale Me pongo Aunque sea la costa 70 Dejo ya Que Fostro está en la A ver Un poquito Se quedamos nosotros A encabez ahora Y vamos Sí, por favor Recordar al médico ¿Dónde está París? A ver Vale, señores Preparados Que nos movemos Cuidado Dejame pasar Dirección París En columna Vamos a encabezar nosotros ahora Y paso ligero Pero con cautela No sabemos lo que puede haber Por el camino Así que cuando estéis listos Adelante Comer y beber ¿De dónde vamos? París Está el whisky De nuestra posición Unos 600 700 metros Ok Informo de que en la zona de París Hay aliados ¿Vale? Justo en la zona Por el camino Desconozco Venga, cuando queráis Uno Uno está fuera ya Adelante Quebec Pues lo demás Nos colocamos en columna Y avanzando Vamos De 4 a 7 minutos 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 le da tiempo de llegada Venga Un poquito Paso ligero Pero no perdamos visual De la zona Por si acaso Pero nos corre un poco la prisa Vamos a sobrepasar ¿Vamos a sobrepasar a París Un momento que hay Sobrepasar ¿Sí? Palmadita Hasta la palmadita El culo Hombre Buen trabajo Doctor Quirón Doctor Quirón Esa misma que saboreas Cuando la haces Luego yo la limpio con la boca Y te la voy a subir Joder ¿Cómo un chupo a ti? Joder Qué asqueroso Mira la noche más bonita Un segundo Tango Tango En dirección 248 En la estructura Tienen luces A la izquierda Sur Whisky 245 Confirma que sean enemigos Vale Podría haber aliado Confirmo que son enemigos Confirmado enemigos Alfa Informo de que hay enemigos Delante nuestra 431 metros Donde están los hangares Yo veo aliados allí Es que Yo veo aliados allí Más o menos Donde ha dicho el rostro Como Como se han aliado Verás el rostro Que me has confirmado Yo veo aliados en 232 Rostro Afirmo Eso son aliados He visto por la derecha Algún tango Bueno en cualquier caso Ignoramos los tangos Y vamos a parir Directamente Creo que son hogueras Lo que has visto Que creías que era Linterna Son compañeros Son IR Que tienen puesta Que tienen puesta Sí Pero que habrá visto tangos patrullando Que ignoramos Y seguimos a parir Venga Va 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 Vale Aliado Aliado He visto aliado ahora Sin pegas Continuamos La bengala que me diste Como cojones usa Tío Pues igual que uno No ¿No? Eh ¿A dónde estáis yendo señores? No sé ¿A dónde va uno? Uy Madre mía ¿Cuál de dos te llevo de uno? Es que no Si es que Tío Es que no puedo sacarte de uno Porque Pasa lo que pasa Primero Último Y el médico Pónero Perdona Corrige dos Setenta y tres grados Rostro hacia París Repito Hacia París Estamos ya aquí En París Así que estamos aquí ya Lo que pasa es que hemos entrado Por la cara a norte Vale Rompemos la puerta Nos juntamos con los aliados Me gusta como resuelve la situación Rostro Ese audio no es aliado Adelante Que ve Helicóptero No Por lo que va a salir Corpo a tierra Ah no Si Es aliado Aquí funciona Es aliado Chido Informa a la de los Corpo a tierra Mira Vamos por que no haya pedido Sí Podía confirmar que estábamos en norte de París Nosotros Sí Como te voy a cortar No estamos al lado No estamos a la de los Cómo lo tenemos No tenemos que ir 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 a los compañeros si, si, perdonad relobado por los compañeros llamo por allá a tu izquierda eso Lima, Lima tenemos otra dirección para embarcar recibido, yo he subido ustedes todos en la zona y no embarcan bien, el NH1 la superestaliente diría yo la superestaliente no sé bueno, ahí subiendo y... bien recibido todos arriba, todos arriba capital que les importa policía por tanto por bien en un lugar de arriba un trono arriba un trono arriba DELTA RIVA DELTA RIVA Por eso hombre, no vas a poder caminar hasta el jueves A ver, a ver Que rico Vale, Nelo Vale, hombre Incima esto nos llamamos a Nelo Esto no... Esto no... Gente, silencio. Aún estamos en zona objetivo Hasta que nos salgamos... No quiero mosca hablando Si queréis os digo que significa que no queremos que hablas Que se va a cabrear Que deje y te da por culo coña Ya si, ya vamos para atrás Lo de las pilas, de ahí es fondo, a ver si hay cervezas por ahí Aquí se puede fumar, ¿no? Sí, ahí le pone... Poleo, ¿dime? Decías que si estaba preparado, decía alguien que si estaba preparado para ir con los mejores Aquí nada más que puedes fumar gallifantes, Diego Caval No, me he hecho en la burpa, está ahí metido en el pantero ¿Me decía alguien antes que si estaba preparado para ir con los mejores? Sí Pues sí, incluso ya me estoy intentando aprender el grito ¡Ajú! 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 ¡Pues esa actitud! 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 Bueno, pues, ¿cómo te recojo con la escoba o...? El lunes... El lunes, el lunes, el lunes... El lunes te voy a contentar, el lunes te voy a contentar ¡Lo matamos poco a poco! El lunes, el pellico, vamos a matar pellico No, pasa nada, déjalo que... El... El... El está para recoger la pole con aspiradora ¡A ver, caer! ¡Cómo lo haces, a ver, en un momento! ¡Madre, madre! ¡No, todo tranquilo! Nelo, ya el tiempo, mi parte tiene la entrada de legión asegurada ¡Se quiere el legión! Y ahora por culo son los putos días ¡Ehhhh! ¡Abajo! ¡Cotao, cuotao! ¡Venga abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Me confundí que ahí. Tres abajo. Vale, pues creo que ya estaría, ¿no? ¿Dónde está...? Me tengo que hablar con Alpha. Está aquí, detrás tuyo. Me ha dejado la antena. Vaya. Venga, compañero. No tengamos nunca nadie atrás. Eh... Capitán. Bueno, estamos ya... ¿Se ha faltado algo? Pero me interrogo. Volve a Brisa, me parece. Sí, tiene que volver. No, para saber si podemos salir para el debrief o esperar o... Falta simplemente un Brisa que está en RTB. Vale, pues esperamos. Bueno, hasta que te enterremos. Bueno, ahí ya te quedas solito, eh. No, 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 no. Me dio de tener que tenemos unos pocos. Te canso. ¿Señor? El capitán. Dime, dime. Mi capitán no dio la voz de nada. Te he escuchado, te he escuchado. Te he contestado, eh. ¿Hacemos de brisa aquí o fuera muy fuera? Falta un Brisa. Fuera, ¿no? Vámonos lejos. Venga, venga, por aquí. Me gusta un bosque, coño. Me he topejado. ¿Sabes por qué? Porque está lleno de palos. Joder, pero más lejos que queréis ir. ¿Y a la playa? Me he hecho una guince. Me he hecho una guince. Me he escuchado a la playa, coño. Venga, aquí. ¿Qué has hecho? Pero, está con estilo. Con una venga la hombre. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. No, 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 no. Lo problemático, eh. No hay que dar con la cara de ti a la cabeza. Que le peguéis fuego al monte. No la quites. No la quites. Un grato negativo. Eh, o sea, lo espeso que estuvimos al inicio, pero espesísimos. Me incluyo. Eh, no sé qué ha pasado. Era un momento que la Fer y yo estábamos ahí, esperando a que… A no ser. Porque estamos todos equipados, no sé qué estaban haciendo. Rostro dijo roleo, pero sí, roleo de… Pero dos segundos cabrones. No, apartará a mi nuevo uno. De todas maneras, no hubieron que esperar a ningún momento. Pero con el contrario, ya venimos esperando a nosotros. Sí, pero aparte de eso, luego dijo el Fred de columna, o sea, la columna tardaron, o sea, parecemos novato, haciendo una columna, este tipo de cosas que, por nada, pasa nada, pero que, de los que me he fijado, eh, qué más, en la parte del barco, espectacular, yo lo he visto en Genia, es muy dura la entrada, eh, muy bien cubierta, muy bien cubierta, muy bien cubierta, y ahora estaba de acuerdo, perdón, que interrumpa, vale, se orientan al Lima, en el puesto de mando, vale, o sea, para que nos lo pierda Padrino, o lo vemos luego, después, si crees. Bueno, otra actividad. Bueno, nos vemos en Discord, venga, vámonos, Discord no, perdón, nos vemos en una sala aquí, este, vale. Venga, cuidado, ¿algo que comentar, Collado? Yo, lo siento, quiero pedir disculpas a todos, sobre todo a Rostro, porque, no sé qué coño me ha pasado, que tenía muchas cosas hoy en la cabeza, y he ido un poco más distraído. Es que no le perdones. Vale, no pasa nada, sin problema. No, hay problema. Yo te he visto bien de todas maneras, no sé qué ha pasado, pero yo te he visto bien. No, que a veces me separaba del binomio sin avisar, o ese tipo de detalles que hay que tener. Vale, ya está. Vale, sin problema. Misión accomplice. Nos vemos ahora en TS. Si se tenga que ir, pues nada. Buena misión Collado. Igualmente, chicos.